Bueno, estamos de vuelta a estos médicos por naturaleza. Recuerden que nos pueden llamar y que pueden enviarnos sus consultas a través del mail. Por eso ya está habilitado y está el licenciado Resnikov preparado para responder las consultas que nos llegan vía mail. Escuchamos, Ale. En este caso Eliana, que nos cuenta que tiene artritis reumatoidea, que la enfermedad le despertó hace 8 años. En este transcurso quedó embarazada y tuvo una nenita, que es sanita, que tiene 3 años. Y la consulta que nos hace es, en función de qué probabilidad es la hija que padezca esta enfermedad. Eliana, primero quedarse tranquilo. La artritis reumatoidea no se sabe exactamente cuáles son las causas. Sí es cierto que tiene un componente genético, pero no por esto todos los hijos de aquellos que padecen esta enfermedad lo van a tener. Sí, estar atenta a alguna sintomatología de la artritis reumatoidea juvenil son prácticamente los mismos que vos tenés con la artritis reumatoidea, que es fiebre persistente, edema en las articulaciones, siempre en forma bilateral. Pero lo recomendable desde acá es tener las consultas pertinentes y el seguimiento con tu pediatra, que él te va a poder determinar si hay que preocuparse o no. Gracias, Ale. Bueno, ahora sí vamos a escuchar al doctor Roberto Favaloro, que es cardiocirujano. Nos habla del síndrome de Marfan, de cuáles son los síntomas, de cómo se realiza el diagnóstico y si existe o no un tratamiento. El síndrome de Marfan es una enfermedad genética que afecta al tejido conectivo, es decir, el tejido que conecta. Y básicamente afecta a todo el cuerpo y la causa más importante de muerte de ellos son las causas cardiovasculares. La aorta se agranda y se dilata en la raíz y cuando llega a un diámetro de 4.5 a 5 centímetros, la cirugía está indicada de forma preventiva, donde lo que se reemplaza es la aorta que está enferma por una prótesis. Si el paciente no se llega a intervenir de forma profiláctica, la aorta se puede romper. Todos los pacientes toman beta-bloqueantes, que lo que hacen es disminuir la aceleración de la sangre cuando sale del corazón. Ahora, el uso de beta-bloqueantes se comienza cuando se diagnosticó la enfermedad. Muchas veces, a veces ellos se sienten marginados justamente porque son diferentes al resto, son muy, muy altos. Y a veces el diagnóstico pasa desapercibido durante años. El diagnóstico se hace básicamente en base al aspecto físico, al examen oftalmológico y a un ecocardiograma y una placa de tórax. Lo importante es el diagnóstico temprano, establecer el tratamiento médico cardiovascular, porque esa es la causa número uno de muerte, y seguirlo de forma anual y cuando llegue el momento, indicar el procedimiento. La verdad es que cada vez que hacemos este tipo de programas, el aprendizaje es total, porque no se sabe mucho acerca de distintas enfermedades, por eso se titulan enfermedades raras. Y en este caso vamos a hablar de una que en lo particular no escuché nunca en mi vida, que es la aniriria. 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 ¿Sí? Bueno. Bueno, ¿qué es? Es una enfermedad congénita hereditaria de la cual un chiquito nace sin iris o con un iris muy atrofiado, vamos a decir lo que es el iris. El iris es una estructura que está en el ojo, cuya función es regularnos la entrada de la luz para estimular la retina. Y es lo que nosotros comúnmente vemos alrededor de la pupila, que es lo negro del ojo. Son chiquitos que nacen sin este diafragma, sin esta estructura, o lo tienen muy atrofiado y no puede cumplir su función. Sí. Entonces, en realidad está dentro de las patologías en donde el chiquito nace con una minusvalía visual, prácticamente ven muy poco, tienen una agudeza visual de menos del 20%. Además, son chiquitos que, digamos, en un inicio son bebés que permanentemente están con los ojos cerrados porque no toleran el reflejo de la luz. Claro, exacto. Independientemente de que en una buena revisación, estructuralmente se ve la falta de iris en el ojo. Son chiquitos con ojos que tienen lo que nosotros vemos como pupila en lo negro, sumamente grande, sin lo que los rodea. Es hereditaria, los padres, digamos, si uno tiene un padre con esto, lo hereda el 50% de su progenie, es lo autosómico dominante. Y son chiquitos que no hay un tratamiento... Esas últimas tres palabras no entendí ninguna. Bueno, es la alteración genética que presentan y significan que si uno de los padres lo tiene, el 50% de su descendencia lo puede heredar. Bueno, gracias, doctora Cássio. Gracias, gracias. Digamos, y bueno, y es una... ¿Necesitan de una protección permanente? ¿Cómo es la evolución de...? Claro, el tema es, hay dos tipos. Está la que es hereditaria y la que además puede ser esporádica, en donde no hay antecedentes familiares y viene acompañada con otro tipo de malformaciones, sobre todo renales. Esa es como la que aparece en la historia familiar de alguien y hay que estudiar algunas cosas acompañantes. Lo que falla acá es el gen que tiene que ver con la formación del globo ocular. Entonces también pueden tener otras malformaciones, son chiquitos, van a ser cataratas o glaucoma, que es el aumento de la presión intracular. Es normal esto de que muchas veces una patología puede dar cuenta de otra, que por ahí no es visual. Por ejemplo, una deficiencia renal puede relacionarse con esto que vos me estás mencionando. La que es esporádica, en donde no responde a una línea hereditaria, en líneas generales, forma parte de un síndrome en donde está presente uno de los tumores más comunes que se puede presentar en los chicos, que es el tumor de Wills renal. Es decir, viene más y está acompañado de otras enfermedades como una profunda sequedad en los ojos, como este tumor y la presencia seguro sí o sí de glaucoma, que es una presión intracular. Entonces, ¿cuál es el pronóstico y si efectivamente...? Sí, vive, digamos, desde el punto de vista de la enfermedad hereditaria con mucha, digamos, con la malformación ocular, no hay un tratamiento efectivo, pero sí se lo acompaña con todo lo sintomático. Van a necesitar lentes que adapte a que pueda leer mejor y a mejorar esa agudeza visual. Ojos secos, se le van a dar gotas y sueros para que pueda contrarrestar esto. Le aparece el glaucoma, se trata el glaucoma y son, digamos, tratamientos paliativos acompañantes que pueda mejorar esa disminución visual que tiene. Si está acompañada dentro de un síndrome, bueno, se va a tratar el síndrome generalmente bilateral. O sea, que esto se detecta... En la niñez. En la niñez, o sea, no es que... Exactamente. Perfecto. Hay un... se puede trasplantar, hay como unos iris siliconados. Es importante esto porque, digamos, regula la luz que entra en el ojo. Entonces, hay la posibilidad de trasplantar, pero se nota mucho y no es efectivo. Pero existe en el mundo la posibilidad de trasplantar iris de silicona. Bueno, doctor Sniec, ¿de qué vamos a estar hablando en un ratito? Vamos a hablar de la progeria. De la progeria, otra enfermedad rara, de la que poco se conoce y vamos a intentar conocer un poquitito más. Y también vamos a estar conversando con el doctor Sebastián Cukier, que es psiquiatra, y con Eduardo Mira, que es presidente de la Asociación de Asperber Argentina, que es papá de Leonardo. Y ambos dos nos van a ayudar a entender qué se sabe sobre este tipo de enfermedad, a quiénes afecta, si tiene un componente genético, cuál debe ser el tratamiento. En fin, todos estos temas los estaremos desarrollando después de la pausa. No te vayas, ya venimos. ¿Sabías que? El Plan Médico Obligatorio de Emergencia establece una cobertura integral del paciente, es decir, un abordaje biopsico-social de los problemas de salud. Asegura un mecanismo integrado de atención en los distintos niveles de prevención, primaria, secundaria y terciaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!